Hola, yo soy Dan y esto es el Kiwi Informativo Kiwinautas, Netflix está muy metido en eso de producir contenido exclusivo y muy diversificado Ya les habíamos contado que están trabajando en programas para niños Además de sus series para audiencias mayores como Orange is the New Black y Daredevil Pero ahora, según dice el CEO Reed Hastings, están pensando en producir un anime Para que también los otakus tengan series exclusivas de Netflix Por el momento ya tiene disponibles animes en su catálogo como Yu-Gi-Oh! Pokémon of Knights of Sidonia Pero producir un anime sería un tema completamente diferente Netflix aún no tiene mucha presencia en Japón y su servicio acaba de introducirse Así que no se ha vuelto tan popular como en casi todo el resto del mundo Históricamente Japón es un país un tanto cerrado Y siempre han sido complicados para la distribución de contenido occidental Lograr acuerdos con las compañías productoras japonesas no será tarea fácil Pero seguramente Netflix logrará convencer a alguien ¿Qué piensan de esto, kiwinatas? ¿Les gustaría un anime producido por Netflix? ¿Cuál es su anime favorito? Esto ha sido todo por ahora Recuerden que con las notaciones de Claude denle pulgar arriba para poder ir al show Y para más noticias van en el kiwi.mx No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Dan, esto fue el Kiwi Informativo Bye Bye ¡Gracias!